Noticias desde la calle. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarle en este miércoles 17 de diciembre. Estamos ya a mitad de semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Y le informamos también que esta emisión se transmite en el canal digital 25.1. Iniciamos con la información. Define la Universidad de Guadalajara su presupuesto 2015. Casi la mitad de los 10.541 millones de pesos será destinado al desarrollo educativo. Jalisco, entre los primeros lugares a nivel nacional en la generación de fuentes de empleo, el jefe del Poder Ejecutivo, Jorge Aristóteles Sandoval, dijo que la entidad rebasó la meta propuesta con 79.924 nuevos espacios laborales. Prestadores de servicios turísticos y autoridades esperan una derrama económica superior a los 2.000 millones de pesos para la entidad durante el periodo vacacional de fin de año. Analizan nuevas acciones legales para presuntos culpables del caso López Castro y dos empresas fantasma que operaron en la pasada legislatura estatal. La Federación de Estudiantes Universitarios presentó una propuesta para la creación de la Coordinación de Acompañamiento a Víctimas del Delito. Le diremos de qué se trata. Acciones incluyentes para lograr un mejor bienestar de las familias Esa es una de las prioridades del DIP Jalisco, instancia que entregó apoyos a personas con discapacidad. Malos tratos La aplicación de una tarifa definida en lugar de utilizar el taxímetro o la adulteración de este equipo son algunas de las deficiencias con las que operan los vehículos de alquiler en Jalisco, aseguran usuarios quienes confían en que las autoridades pongan remedio a este problema. Buenos resultados en la lucha y prevención contra la influenza y el dengue, reporta la Secretaría de Salud Jalisco. Iniciamos con los detalles de la información y con una muy buena noticia. Jalisco cerrará este año 2014 con más empleos de los proyectados por las autoridades estatales. La cifra de empleos creados en Jalisco hasta el mes de noviembre es histórica y rebasa la expectativa que se habían planteado los empresarios del Estado, confirmó el gobernador Aristóteles Sandoval. Durante los 11 primeros meses de este año 2014, se generaron 79.924 nuevos empleos formales en Jalisco. Cifra que nunca habíamos alcanzado en el periodo de enero-noviembre desde que se cuenta con registros en el IMSS. Aseveró que por primera vez Jalisco alcanza las plazas laborales que se requieren según las necesidades del crecimiento demográfico, que oscilan las 80.000 vacantes nuevas cada año. Tomando en cuenta la estimación para diciembre y descontando las plazas temporales por época navideña, señaló que la entidad cerrará muy por encima de la expectativa que tenían los empresarios a principios de año, que era de 52.000, y de la meta fijada por el gobierno del Estado, que era de 60.000. El secretario de Desarrollo Económico, José Palacios, señaló que los rubros donde más se generaron plazas fue en la industria de la transformación, servicios y comercio. La obligación que tenemos en la Secretaría de Desarrollo Económico es de ser facilitadores para que los pequeños, medianos y grandes empresarios de la manera más rápida puedan ampliar sus instalaciones o en el caso de nuevas empresas, facilitarles su proceso para que a la mayor brevedad posible puedan estar abriendo sus nuevas fuentes de trabajo. Y para todos aquellos que buscan emprender un negocio o fortalecer su microempresa, el Instituto Jalisciense del Emprendedor puso en servicio la aplicación móvil Jalisco Emprende, que contiene información útil para desarrollar cualquier etapa de un proyecto. Jorge Mada Mercado, del IJALDEM, y desarrollador de esta aplicación, precisó que a través de esta herramienta se vinculará al emprendedor con las universidades, las cámaras industriales, los institutos y los gobiernos municipales, el estatal y federal. Todos los que tienen una idea de negocio, un proyecto, algo que lo puedan canalizar como debe de ser, ya sea en vinculación, en fondos, tenemos todos los modos de fondos, vamos a ir cargando. Poco a poco lo que queremos con esta aplicación es que el empresario, que el emprendedor, tenga las llaves para poder hacer lo que quiere de su idea, su proyecto. En esta época del año, tus adornos navideños pueden elevar los costos en tu recibo de luz. Para evitar que esto suceda de forma desmedida, enciende las luces de tu árbol de Navidad únicamente durante la noche y apágalas cuando te vayas a dormir. Recuerda que para vivir las fiestas decembrinas con tranquilidad, no es necesario hacer gastos excesivos e innecesarios. Y en este miércoles, las cotizaciones de las principales monedas son las siguientes. El dólar está a la compra en 14 pesos con 44 centavos, a la venta en 15 pesos con 4 centavos. El euro está a la compra en 18 pesos con 21 centavos y a la venta en 18 pesos con 68 centavos. La promoción de Jalisco a nivel internacional generó una derrama económica superior a los 627 millones de dólares, tan solo lo que va del año, informó el secretario de Desarrollo Económico, José Palacios Jiménez, quien confió en que en breve superarán la meta de obtener mil millones de pesos en inversión extranjera. Son datos que da la Secretaría de Economía, no son datos nuestros, que eso también es muy importante. Vamos a llegar, estamos seguros que vamos a llegar a los mil millones de dólares que nos establecimos como metro. Bueno, y ya que hablamos de la promoción del Estado a destinos turísticos como Costa Alegre, Barra de Navidad, Manzanilla, La Paz y Lagos de Moreno, podrán viajar gratis familias jaliscienses de bajos recursos. Familias jaliscienses de bajos recursos podrán viajar de forma gratuita durante este periodo vacacional a diversos destinos de la entidad, gracias al programa Viajes Gratuitos de la Secretaría de Turismo. El director general de promoción turística, Miguel González González, informó que serán 20 recorridos a 12 destinos diferentes, de ida y vuelta, y otros con hospedaje de dos días y una noche. En esta ocasión se van a tener los viajes de ida y vuelta a destinos como es Zacatí, Camacueca, Sacualco de Torres, al Puente de Calderón, en Zapotlanejo, y los viajes con pernocta serán a Costa Alegre, Barra de Navidad, La Manzanilla, Cuesto Comate, La Manzanilla de la Paz, Tres Alagos de Moreno y Encarnación de Días. González González dijo que los paseos se determinarán por medio de un sorteo, el cual se realizará los días 19 y 29 de diciembre y el 2 de enero en la Secretaría de Turismo, que se ubica en Paseo de Goyado, número 105, diagonal A. Señaló que hay que asistir con una identificación oficial y comprobante de domicilio, y que solo se tendrá derecho a un viaje por familia, conformada por cuatro integrantes. Los viajes inician el día 26 de diciembre, con salidas a Lagos de Moreno, Encarnación de Días, Acatí, y Barra de Navidad, y concluirán el 30 de enero a Acatí y Puente de Calderón, en Zapotlanejo. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y en materia de transporte público, no hay quien se salve, pues ahora resulta que son los usuarios de taxis quienes se quejan del abuso y el mal servicio. Usuarios de los taxis de la zona metropolitana de Guadalajara aseguran que el servicio que brinda los autos de alquiler es deficiente, indican que las unidades están en malas condiciones y que en muchas ocasiones el taxímetro lo alteran. Las señoras Claudia Delgadillo, Estela Jiménez y Marta Alicia explicaron que la mayoría de los carros parecen sonajas y los asientos son incómodos. Yo más o menos sé a dónde voy, cuánto más o menos me sale y si en una ocasión sí me cobraron de más, pero sí, si le dije, oiga, no, yo creo que sí lo trae alterado. Sí, hay unos que sí están en unas condiciones mal, sí. ¿Qué se les escucha? Ay, pues todo. Están muy maltratados, los asientos ya muy desgastados. Algunas sí les falta mantenimiento y algunas otras sí me han tocado en buenas condiciones. ¿Cuáles predominan más? Pues los de malas condiciones. La directora de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad, Ana Laura Chávez Velarde, detalló que una vez que la dependencia concluya con el registro de unidades del transporte público, el siguiente paso es regular y contabilizar el número de taxis que circulan en la metrópoli para mejorar el servicio. Carlos Llobanos, C7 Noticias. En tanto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Jalisco mantiene un operativo para sacar de circulación a los camiones foráneos en malas condiciones. Bueno, precisamente esta información la tendremos en un momento. Entre tanto, le comento que también la Secretaría de Movilidad, Mauricio Gudiño, vamos con la información que precisamente le había presentado. En Jalisco están registrados 65 mil permisionarios para dar servicio de transporte federal y para evitar que el usuario resulte afectado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Legación Jalisco mantiene un operativo de supervisión a sus unidades. Uno de los objetivos es sacar de circulación a todas las unidades que tienen más de 15 años de antigüedad, explicó el subdirector de Transportes, Julio Tirado. En las inspecciones que hemos realizado, en especial aquí en Tlajomulco, autobuses Tlajomulco, tenemos dos unidades que están en proceso de revocación de su permiso por unos problemas que hemos detectado en las inspecciones. Precisó que actualmente 47 unidades de cinco empresas están en proceso de sanción porque registraron diversas anomalías. Agregó que a la empresa que opera a los camiones en Tlajomulco ya se le había multado a finales del año pasado con 200 mil pesos por incurrir en uso de camiones viejos y mal servicio al usuario. Con imágenes de Ariata Quesada, Eduardo Aristeo Chávez y 7 Noticias. Y como le comentaba, el secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño, garantizó que el próximo año el convivio navideño de los elementos de la corporación no afectará el funcionamiento de los programas de la dependencia. La posada del próximo año de la policía vial la haremos en un día que no haya trabajo. Para reducir el tiempo de atención de los choques y evitar congestionamiento a vialidades, Jalisco tendrá un manual de responsabilidad vial. Con el objetivo de que un choque no se vuelva un dolor de cabeza tanto para los que participan en el siniestro como para los demás automovilistas, la Secretaría de Movilidad presentó el manual de responsabilidad vial con el que se unifican criterios para determinar quién tiene la responsabilidad. Con esta medida, evitarán que los vehículos permanezcan obstruyendo la circulación, explicó el titular de la dependencia Mauricio Gudiño. Y había siempre una pregunta que nos decían ¿por qué cuando chocan en López Mateos no mueven los carros y generan un caos vial tremendo cuando es un solo choquecito? Y yo les contestaba porque la ley, la anterior ley no lo permitía. Hoy, la nueva ley de movilidad en su artículo 172 lo permite, pero más importante que lo que dice la ley es la aplicación. Es un compendio de todos los supuestos de choque que existen que se acompaña con fotografías, criterios de valoración y dictámenes técnicos según como queden los carros para determinar quién tuvo la culpa y hacer que paguen. El director de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros Recaredo Arias dijo que con esto además se agiliza el trámite para atender los siniestros. Es un documento de apoyo jurídico para la toma de decisiones y un avance muy importante en términos de cultura vial y de movilidad ya que da claridad sobre las preferencias de circulación y las precauciones a tomar cuando se conduce un vehículo. De igual forma se firmó un convenio en el que las aseguradoras se comprometen a agilizar los trámites para liberar vehículos siniestrados. Con imágenes de Ariadna Quesada, Eduardo Aristeo Chávez y Siete Noticias. Tiempo de presentar la primera parte de la información deportiva. Deportes Mientras que la mayoría de las personas tomará días de azueto en esta temporada navideña y de año nuevo, otros como los atletas poseedores de 15 estrellas consecutivas en Olimpiadas Nacionales sacrificarán este tiempo para continuar en la excelencia deportiva. Las instalaciones de los polideportivos del CODE están listas para recibir a 1.200 deportistas de distintas disciplinas a partir del 22 y hasta el 27 de diciembre en la primera etapa de concentración y del 29 del presente mes al 6 de enero. El director del CODE, André Marx Miranda, informó que la preselección Jalisco está conformada en un 70% y que el objetivo de este concentrado es no perder la continuidad en la preparación que hasta hoy se tiene. Agregó que 36 de las 45 disciplinas que se realizan en la Olimpiada Nacional se practicarán con horarios de 8 de la mañana a 2 de la tarde. A pesar de ser uno de los municipios con menor presupuesto en el deporte de la zona metropolitana de Guadalajara, Comú de Tonalá tuvo un balance positivo en el 2014 al concluir el rescate y rehabilitación de 19 espacios que los tonaltecas podrán usar para la recreación y la actividad física, informó el director del Comú de Tonalá, Miguel Ángel Arana. Decirte que vamos a cerrar un año 2014 de manera positiva en las finanzas como tú lo comentas no fueron buenas pero nos administramos muy bien entonces eso hizo que el 2014 lo cerráramos de manera pujante como lo estuvimos haciendo todo el año. El día jueves 11 jueves 11 de diciembre inauguramos el número 19 el espacio número 19 el gimnasio al aire libre con el proyecto de Activando a los Tonaltecas fue en la colonia Tenamaxtli. Aseguró que hay beneficios para una población de entre 3.000 a 4.000 usuarios por cada gimnasio o espacio del Consejo de Deporte de esta localidad y que además de ello hubo 56 eventos deportivos y existen 10 disciplinas que se imparten en sus escuelas de iniciación. Arana Coldívar agregó que el mayor logro de su administración este año es el convenio con el Atlas con lo que los jóvenes podrán ser observados para llegar al profesionalismo. El director del Comú de Tonalá no olvidó que los logros también son mérito de todos y cada uno de los trabajadores que en esta institución laboran y que aceptaron el reto El 17 de diciembre de 1790 se descubre el calendario azteca o Piedra del Sol en el costado sur de la Plaza Mayor en la Ciudad de México monumento que sintetiza a los antiguos mexicanos en el conocimiento astronómico antes de la llegada de los españoles. El 17 de diciembre de 1830 muere Simón Bolívar caudillo de la independencia hispanoamericana conocido como libertador de América participó en las batallas de Boyacá en Venezuela Carabobo en Colombia y Pichinche en Ecuador además de Bolivia y Perú liberándolas de las fuerzas españolas. El 17 de diciembre de 1857 el general Félix Zuluaga lanza el plan de Tacubaya conformado por seis artículos y en ellos se desconoce la constitución de 1857 se reconoce a Ignacio Comón Ford como presidente del país y convoca a un congreso extraordinario para la elaboración del texto constitucional conforme a la voluntad e interés del pueblo. El 17 de diciembre de 1885 el presidente Porfirio Díaz firma el decreto por el cual se funda la Escuela Normal de Profesores de Instrucción Primaria hoy Escuela Nacional de Maestros institución dedicada a la formación y preparación de mentores inaugurándose dos años después en 1887 Continuamos C7 Noticias desde la calle Jalisco obtuvo buenos resultados en prevención de influencia y control de dengue según el balance de 2014 realizado por la Secretaría de Salud La Secretaría de Salud Jalisco realizó un balance del 2014 principalmente en temas prioritarios como salud maternal y perinatal cáncer en la mujer violencia intrafamiliar influenza dengue así como atención al adulto mayor En general los resultados de la dependencia fueron positivos los más significativos se alcanzaron en prevención y control de influencia y dengue ya que durante este año se redujeron 53% los casos de dengue mientras que para prevenir la influenza se capacitó al personal de las 18 unidades monitoras de esta enfermedad y aplicaron de octubre a la fecha un millón 339 mil vacunas lo que posicionó a Jalisco como el mejor estado del país en la vigilancia de esta enfermedad el director de salud pública de la dependencia Héctor Ramírez Cordero destacó que para 2015 la prioridad será la atención prenatal para reducir la tasa de mortalidad materno infantil dijo que una de las acciones para alcanzar el objetivo será la creación de cuatro helipuertos en las zonas de difícil acceso los helipuntos es algo que va a cambiar la imagen de Jalisco y no solamente muerte materna nos va a ayudar en otro tipo de situaciones de emergencia entonces aquí lo importante es que nosotros aterricemos lo que el señor gobernador nos pidió una vez cumplido con lo que el señor nos pidió creo que va a ser uno de los éxitos en cuanto a la muerte materna adelantó que otro de los proyectos que encabezará la Secretaría de Salud Jalisco será la vigilancia y control de aguas contaminadas para este proyecto la dependencia trabajará en conjunto con los municipios con la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios y con la Comisión Estatal del Agua con imágenes de Abraham Ceseña Luis Anisalazar C7 Noticias Salud Las manos están sometidas a múltiples agresiones a lo largo del día las principales provienen del empleo de sustancias químicas como detergentes o colorantes si se manipulan estos componentes sin una protección adecuada se origina una piel seca descamativa y fácil de lesionar por ello es recomendable manipular los productos químicos con la adecuada protección como guantes procurar emplear jabones no agresivos e hidratantes y aplicar cremas si observamos que la piel se seca o aparece una descamación importante consulta a tu dermatólogo El sistema DIP Jalisco entregó equipo y unidades de rehabilitación para personas con discapacidad de diversos municipios Con una inversión cercana a los 46 millones de pesos la presidenta del DIP Jalisco Lorena Jassibe Arriaga de Sandoval entregó equipo robótico para rehabilitación y un total de 23 vehículos adaptados para el traslado de personas en silla de ruedas para los 10 centros de rehabilitación regional que hay en la entidad Estamos realizando una jornada de trabajo llena de amor entregando resultados que tienen que ver con esos pequeños detalles tan importantes que cambian vidas Y es precisamente Elizabeth Cervantes una de las 13 mil personas beneficiadas con este equipo a quien le ha cambiado la vida ya que su proceso de terapia avanzará significativamente Yo tengo amputación de pierna izquierda por cáncer y pues si tengo que volver a agarrar mi equilibrio y volver a tornar el peso en las dos piernas ahora sí ahora con prótesis ¿Y esto te ha servido para avanzar significativamente? Sí Sí, sí me ha servido y pues sí te ayuda mucho ¿Por qué? Hay mayor equilibrio más que nada más confianza o sea te sientes más seguro de hacer las cosas El secretario de Desarrollo e Integración Social Salvador Rizó Castelo detalló que con estas acciones Jalisco se convierte en el primer estado a nivel nacional en contar con la mayor cantidad de equipamiento robótico para la atención de personas en el campo de la neurorehabilitación Vamos por el rumbo correcto hacia un bienestar con educación salud y trabajo invirtiendo en apoyos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos no nuestra imagen Además de la entrega del equipo las autoridades inauguraron un módulo denominado Unidad de Valoración Este tiene como objetivo canalizar de inmediato al área correspondiente a las personas que padezcan alguna discapacidad y que requieran atención especial Carlos Luevanos C7 Noticias Y en lo que va del año la Secretaría de Desarrollo e Integración Social brindó apoyo a 79 mil migrantes a través de diferentes programas sociales El titular de la dependencia Salvador Rizzo Castelo detalló que durante el 2014 el gobierno del estado invirtió en este sector más de 67 millones de pesos en los programas 3x1 y el Fondo de Apoyo para Migrantes Y desde acá nosotros generamos distintas acciones a través del programa 3x1 Migrante que a través de coinversión de los municipios del gobierno federal y del gobierno estatal y de la aportación de los propios grupos de migrantes generamos acciones de infraestructura que benefician a las comunidades donde viven toda la familia de estos migrantes En enero próximo iniciará el proceso de licitación para concluir el Centro Cultural de la Colonia Constitución Esto anunció el director de Obras Públicas de Zapopan José Carmelo Muñoz indicó que los 40 millones de pesos que invertirá el municipio será para la construcción de los muros faltantes recubrimientos toda la fachada y un teatro el inmueble podría estar concluido antes de que termine la administración Vamos a información cultural La cultura en breves Tonalá cierra con broche de oro actividades artístico-culturales este 2014 Nos comentó María Asunción Gómez promotora cultural de la Cuna Alfarera con el quinto festival de música y danza tradicional Al son que me toquen bailo donde se realizaron actividades musicales dancísticas y gastronómicas en honor a Cuba país invitado Y nos da mucho gusto porque es un regalo también para el público como un regalo de navidad para que lo disfruten nunca están tantos estados juntos y un país a la vez En plazas Iguelpili Lomas de Camichín y Zalatitán se impartieron talleres de salsa gratuitos y los cubanos nos compartieron que así como es Tonalá un municipio reconocido por sus artesanías la isla caribeña no se queda atrás sus habitantes también elaboran figuras de madera orfebrería y joyería lo que yo traje fue muñecas de barro que más bien son las típicas negritas nosotros le decimos negrita que es la típica mujer cubana del siglo XVIII pero más bien ahora en la actualidad se usa para la religión yoruba que representa a nuestro país representan los santos que nosotros somos venimos de una religión que viene de África las actividades en Tonalá continuarán con el espectáculo El Cascanueces este miércoles a las 7 de la noche en la Presidencia Municipal un 28 de diciembre de 1958 se construye un edificio en el centro de la ciudad de Guadalajara que se convertiría en el mercado más grande de Latinoamérica el Mercado Libertad conocido como San Juan de Dios este 2014 celebra 56 años de historia de ser un referente para cualquiera que visite la ciudad y es que el edificio en sus tres niveles ofrece al público cantidad de productos artículos y alimentos así lo comentó el administrador del mercado Oscar Carrillo en este mercado se venden artesanías joyería dulcería bisutería ropa típica hay infinidad de giros que lo hace único en el mundo los 3 mil locales que actualmente alberga el mercado relatan la inmensa historia y tradición que este representa sumándose en épocas decembrinas el mercado navideño con sus tradicionales nacimientos aquí celebramos todas las tradiciones que convergen de lo que es el estado de Jalisco y de la República Mexicana convergen en el mercado libertad yo no creo que en Guadalajara haya otro espacio tan tradicional y tan típico como el mercado libertad San Juan de Vida como parte de las celebraciones de aniversario se presentó la obra teatral ángeles y demonios de Inclan Producciones ya visitó el centro histórico de Guadalajara el espíritu navideño luces de colores por doquier y diferentes actividades de entretenimiento son parte de lo que puede disfrutar en la Plaza Liberación hay atracciones para chicos y grandes ya que este año además de la pista de hielo el gobierno del estado el de Guadalajara y la Cámara de Comercio colocaron una rueda de la fortuna que permite observar desde las alturas la catedral y el teatro de Goyado un árbol de navidad gigante ilumina la noche con luces multicolores y esferas que cuelgan de él una rampa de nieve por donde se puede deslizar en un inflable que asemeja a un trineo artículos navideños casas navideñas de gran formato donde se toman la foto con Santa luces que cuelgan de los árboles y que nos brindan el mejor ambiente y todo para brindar una sana diversión durante esta época navideña experiencias nuevas existen al tocar el violín en espacios públicos nos compartió el joven violinista Gerardo Pontier a quien encontramos en la Plaza Guadalajara del Centro Tapatío después de tocar para figuras públicas como Barack Obama puntualizó que el tocar en la calle le mantiene a la expectativa de las emociones y respuestas que tendrá por parte del público muchas de ellas son experiencias divertidas me gusta mucho el como la gente da muy muy sincero el aplauso en la calle porque no solo se está deteniendo y te regala su tiempo sino que hay veces que te regalan una moneda te regala una experiencia o hasta en algunos casos cuando podemos vender nuestro material nuestros discos o cosas así de las artes en Jalisco el urbano solo ocupa el 20% porque la mayoría se realiza en espacios convencionales como teatros y centros culturales el más común es el graffiti explicó el maestro del Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño Francisco Mercado le siguen las artes escénicas y al final la literatura Viaje de 3 es una puesta en escena que desde su estreno ha sido marcada por el éxito escrita por el dramaturgo jalisiense Jorge Fábregas incluso desde antes de su montaje el texto fue merecedor del Premio Nacional de Dramaturgia 2008 y con solo 20 mil pesos llegó a escenarios tapatíos bajo la dirección de Luis Manuel Aguilar El Mosco Viaje de 3 tuvo una temporada dos temporadas en el teatro experimental de Jalisco con muy buena aceptación del público de ahí resulta que fuimos el año pasado con Viaje de 3 fuimos los ganadores a la mejor puesta en escena a nivel estatal La noticia más reciente para el equipo que conforma este montaje es que fueron seleccionados para recibir apoyo de la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes en sus programas 2015 con lo cual extenderán su temporada y llegarán al Centro Cultural del Bosque en la Ciudad de México Retoman en el Congreso de Jalisco el caso López Castro la información al regresar del resumen internacional Noticias desde la calle Viva Jalisco El edificio de la Biblioteca Iberoamericana ubicado en el cruce de Pedro Moreno y Colón fue el templo del Colegio Jesuita de Santo Tomás de Aquino fundado en 1591 La construcción cuenta con un pórtico neoclásico y una cúpula monumental añadidos a principios del siglo XIX que fueron decorados por los pintores Amado de la Cueva y David Alfaro Siqueiros con estampas de la clase obrera Al costado derecho del claustro se encuentra un muro de mármol con la leyenda referida a su historia y fundación La exiglesia fue inaugurada como biblioteca en julio de 1991 durante la primera cumbre iberoamericana que se celebró en Guadalajara Continuamos C7 Noticias desde la calle La Universidad de Guadalajara dio luz verde al dinero que gastará la mayor parte del recurso a infraestructura educativa La Universidad de Guadalajara ejercerá en 2015 10.541.082.453 que corresponden al presupuesto que le destinó la Federación y el Estado En sesión el Consejo General Universitario aprobó con 142 votos a favor las partidas asignadas Para los centros universitarios se destinarán más de 5.000 millones de pesos es decir casi la mitad del total del recurso El rector general de la Casa de Estudios Donatiu Bravo Padilla destacó que este año gracias al presupuesto aprobado por el Congreso del Estado no tendrán déficit de recursos y le apostarán a la infraestructura Estamos asegurando fondos de carácter académico para impulsar la investigación por una parte por otro lado un fondo de infraestructura para los centros universitarios fondo de infraestructura para el sistema de educación media superior estamos considerando el arranque del Centro Universitario de Zapotlanejo que no va a ser denominado así estamos terminando el estudio para su denominación pero el que está ubicado en ese espacio estamos garantizando la construcción de una nueva escuela preparatoria en la zona metropolitana de Guadalajara Además el rector aseguró que con el presupuesto aprobado se garantizarán los sueldos del personal académico y administrativo de la Casa de Estudios Con imágenes de Abraham Ceseña Luis Anís Salazar C7 Noticias En tanto el Instituto de Transparencia no descarta solicitar dinero extra al gobierno del estado para fortalecer sus programas de capacitación promoción y cultura esto en materia de transparencia Del presupuesto de egresos 2015 para Jalisco 45 millones 500 mil pesos fueron designados para el Instituto de Transparencia e Información Pública informó la presidenta del ITEI Cintia Cantero Pacheco quien agregó que el recurso asignado se destinará para cubrir el gasto operativo El Instituto del Presupuesto que había elaborado en realidad se fue prácticamente sobre puro gasto operativo y la verdad con mucha responsabilidad del presupuesto que estamos pidiendo estamos considerando entre 4 o 5 millones más que sería lo suficiente para darle continuidad a lo que se implementó este año y en este sentido desde el mes de enero vamos a empezar a las gestiones con el ejecutivo para que se nos apoye para llevar a cabo estas acciones Sin embargo Cantero Pacheco no descartó la posibilidad de gestionar más dinero con el gobierno del estado para dar continuidad al proyecto de promoción y cultura Desde un inicio no consideramos incrementar plantilla ni contratación de más personas en ese rubro estamos en los mismos términos de lo que presupuestamos hace un año La parte que si habíamos incrementado es el tema del gasto operativo porque como recordarán ustedes tenemos nuevas instalaciones que implican mayor gasto en cuanto a el mantenimiento de estas instalaciones Señaló que este 2014 capacitaron a 20 mil personas con diplomados talleres y pláticas María de Jesús Quesada C7 Noticias Como le comentaba antes de la pausa la polémica por el caso López Castro continúa Ahora fue el exdirector jurídico del Congreso Antonio Rocha quien les corrigió la plana a los exdiputados Enrique Aubry y Raúl Vargas al aclarar que jamás le recomendó firmar un convenio con el despacho consultor como ambos aseguraron No hubo opinión jurídica para firmar el convenio con López Castro En todo caso los diputados de anteriores legislaturas actuaron por cuenta propia Esa fue la explicación que dio por escrito el exdirector jurídico del Congreso Antonio Rocha Santos a los integrantes de la Comisión Especial que investiga este presunto fraude El presidente de la Comisión Especial Víctor Sánchez Orozco explicó que Rocha Santos no compareció pero envió un oficio Creo que es positivo que haya acudido a dar su versión aunque haya sido por escrito y ya se le dio cuenta a la comisión de que fue por escrito y bueno pues prácticamente él está diciendo dos cosas importantes No emitió ninguna opinión jurídica y en el caso López Castro para que se hiciera ningún convenio ningún reconocimiento etcétera y por otra parte está diciendo los casos Sae y Ola los desconozco Los diputados de anteriores legislaturas contrataron al despacho y luego reconocieron un adeudo de 58 millones Esto es considerado como un fraude que aunque no se consumó amerita investigaciones penales indicó Sánchez Orozco En este momento ya se acordó al seno de la comisión citar a comparecer a los exsecretarios generales el señor Carlos Corona y el señor Correa Ceseña para que den su versión respecto al tema Sae y Ola Esos dos casos donde se hubo un pago de más de 50 millones de pesos por posibles asesorías con el tema de la devolución de impuestos y donde en la apariencia no existe ningún beneficio que haya tenido este congreso No solo investigan el caso López Castro sino también el pago a dos presuntas empresas fantasmas Se aprobó hoy plantear y ya se planteó también en otro de los acuerdos y hoy se plantearon dos acuerdos más para que el pleno ordene a la mesa directiva presentar todas las acciones legales que haya denuncias penales en el caso Sae y Ola y también en el caso Sae y Ola demandas mercantiles o civiles para recuperar los 50 y tantos millones de pesos Con imágenes de Sergio Lague Julio Ríos C7 Noticias El tequila se recupera con la aprobación y modificación de diversas leyes la información al regresar de la pausa Ciudadano responsable La denuncia forma parte de tus derechos y responsabilidades como ciudadano Si eres víctima o testigo de algún delito o actos de injusticia alza la voz y acércate a las instituciones correspondientes a denunciarlo Recuerda que la seguridad de nuestra comunidad requiere de la colaboración de cada uno de nosotros Juntos podemos contribuir en la restitución del tejido social Noticias desde la calle Noticias desde la calle En más información en el primer trimestre del 2015 la Universidad de Guadalajara podría contar con una coordinación de atención a víctimas de delitos El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios Alberto Galarza presentó ante el Consejo General Universitario de la UDG una propuesta para la creación de la coordinación de atención a víctimas que trabajará en conjunto con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad del activista Javier Sicilia La propuesta contempla el acompañamiento de víctimas del delito de alto impacto o del transporte público entre rubros asesoría jurídica atención psicológica y documentación de los casos dijo que el objetivo es atender a toda la población jalisciense que lo necesite y adelantó que para la operación de esta coordinación trabajarán egresados de las licenciaturas de Derecho y Psicología Estamos pidiendo que haya una oficina por lo menos empezar con seis trabajadores entre administrativos y abogados psicólogos y de acompañamiento de documentación que haya líneas telefónicas que haya páginas de internet que haya un acompañamiento de difusión en todas las escuelas universitarias y que en esta primera etapa se pueda atender a todas las familias Calarza Villaseñor dijo que se requerirán dos millones de pesos provenientes de la Universidad de Guadalajara para materializar este proyecto Con imágenes de Abraham Ceseña Ruiany Salazar C7 Noticias La Universidad de Guadalajara informó que durante el periodo vacacional suspenderán labores a partir del 17 de diciembre es decir a partir de hoy de este año 2014 al 4 de enero del 2015 las actividades se reanudarán de manera oficial el 5 de enero del próximo año Y las exportaciones de tequila 100% de agave sobrepasaron en un 14% la cifra registrada el año pasado y esperan cerrar este año con el envío total de 72 millones de litros informó el presidente del Consejo Regulador del Tequila Miguel Ángel Domínguez Morales destacó la aprobación en el Senado de la Ley de la Propiedad Industrial pues ayudará al combate de la competencia desleal que enfrentan las denominaciones de origen tan solo lo que va de este año 2014 se destruyeron 125 mil litros de bebida ilegal lo que representa más de 2 millones de tragos por el buen manejo de sus residuos la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial entregó 8 constancias de certificación al mismo número de empresas el director general de protección y gestión ambiental de la dependencia Guillermo Gómez Pedroso detalló que entre las empresas certificadas hay tequileras hoteles y comercializadoras hasta el momento ya son 21 las empresas de Jalisco certificadas Si tienen residuos peligrosos tienen que tener todos los registros correspondientes con Semarnat y algo que nos ha dado mucho gusto es que este año se logró hacer un convenio con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ellos tienen el Programa Nacional de Auditoria Ambiental y lo que se está buscando es que las empresas que entren tanto al Programa Federal como al Estatal puedan salir con las dos certificaciones Es momento de ir a la información breve en materia de ecología El delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente José Cánovas informó que Nuevo Vallarta podría ser declarado destino turístico limpio a mediados o fines de 2015 Para ello se han hecho ya tres auditorías en servicios tratamiento del agua manejo de la basura monitoreo de parques calles, banquetas e iluminación Fundación Acuae la oficina ONU Agua para el apoyo a la década del agua y el Consejo Mundial de Ingenieros Civiles lanzaron un video dedicado a la difusión de los retos del agua como complemento a la publicación Water Monographies 2 según un comunicado facilitado por las instituciones La relación entre el binomio agua y energía es el tema central de este documento como parte de la estrategia para impulsar la difusión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de Desarrollo Sostenible Post-2015 tanto el video como la publicación serán de acceso abierto en el formato digital a través de la página www.fundacionacuaue.org Efe Verde Espeliólogos y expertos en biodiversidad rehabilitaron el cauce de la cascada que cae sobre el árbol de la Navidad del Cañón del Sumidero una formación rocosa en relieve cubierta de vegetación que semeja a un gigantesco árbol de Ollamel que surge de la falla geológica y que es uno de los principales atractivos turísticos de la zona en esta temporada del año La Secretaría Estatal de Protección Civil informó que de acuerdo con el equipo de espeleólogos del Centro de Estudios Cársticos y el Grupo La Venta luego de los trabajos realizados sobre esa ruta del río Grijalva el árbol de la Navidad se mantendrá vivo durante los próximos 10 años Planeta Azul Un trabajo con participación del CSIC Ayapiretroides un insecticida muy usado en 42 peces del lebro el Obregat el Júcar y el Guadalquivir Se trata de insecticidas cuyo uso está muy extendido desde en el ámbito doméstico hasta las aplicaciones veterinarias y agrícolas Según estudios recientes la exposición de los peces a este contaminante puede conllevar efectos tóxicos como la acumulación de lípidos en el hígado problemas cardíacos y de crecimiento Los efectos de los piretroides en los seres humanos no están claros aunque se sabe que tienen efectos neurológicos y carcinógenos Los resultados del estudio se publican en la revista Environment International Noticias Ambientales Rostros Uno de los ejemplos de Jalisco es José Clemente Orozco muralista y litógrafo mexicano nació el 23 de noviembre de 1883 en Zapotlán el Grande graduado en matemáticas y dibujo arquitectónico sus primeros trabajos consistieron en litografías de la vida indígena En 1922 se unió a Diego Rivera David Alfaro Siqueiros y otros artistas para iniciar el llamado Movimiento Muralista Mexicano Una de sus obras más importantes es El Hombre de Fuego mural que podemos admirar en el Instituto Cultural Cabañas En 1946 recibió el Premio Nacional de Arte y Ciencia de México Murió en la capital del país en 1949 Es tiempo de presentar la segunda parte de los deportes Deportes Con el objetivo de fomentar en las personas con capacidades diferentes y adultos mayores la práctica de la actividad física la recreación y el deporte de manera gratuita y permanente en las diferentes unidades deportivas se realizó el programa Deporte Adaptado a cargo del Comú de Zapopan El inicio de este proyecto fue muy ambicioso y se incrementó considerablemente el número de beneficiados por lo que esto es motivo de satisfacción y orgullo para esta institución así lo aseveró su director Norberto Valdivia Gutiérrez Este programa lo iniciamos esta administración con cinco niños hoy tenemos más de 220 tantas personas 220 personas atendiéndose en su mayoría son niños pero también como te digo hay personas adultas que nos dicen siempre los papás de los niños es que en todas partes les cerraban las puertas en todas partes les decían que no había espacio y bueno que Comú les dé la oportunidad y que ellos nos den la oportunidad a nosotros de poderles ayudar creo que es algo muy gratificante creo que se llenan ellos se llevan cosas buenas pero los que nos llenamos más somos nosotros Los beneficiados de este programa festejaron de manera anticipada las fiestas navideñas en evento organizado por el propio organismo de la ex Villa Maicera al cual asistió un aproximado de 200 personas finalizó la segunda edición de la Copa Guerrero Azteca de Box que se realizó en la ciudad fronteriza de Tijuana Baja California y dos boxeadores jaliscienses subieron al pódium con lo que ayudaron a que la selección de México se convirtiera en monarca del evento donde también compitieron Colombia y República Dominicana el pújil tapatío José María Mercado ganó la medalla de oro en la división de los 81 kilogramos al derrotar en la final al colombiano Jason Monroy mientras que Carlos Antonio Rodríguez se quedó con el bronce en la misma división al caer en la semifinal del colombiano Monroy México se quedó con el título del evento al cosechar un total de 15 medallas 7 de oro 7 de plata y una de bronce con este torneo finaliza el año competitivo para el boxeo amateur de México que regresará a la actividad en enero del 2015 cuando se realice la quinta temporada de la serie mundial bueno antes de despedirnos vamos a una información que nos tiene Carlos Luévanos vía telefónica porque hoy vence el plazo para quienes estén interesados en participar como capacitadores en el proceso electoral del próximo año Carlos adelante buenos días te escuchamos así es que tal como están muy buenos días efectivamente este miércoles concluye el plazo para la recepción de documentos estas solicitudes para participar en el proceso 2014-2015 como supervisor electoral o capacitador asistente electoral estos serán los encargados de sensibilizar notificar pero también de capacitar acerca de 1.266.000 ciudadanos como funcionarios de casilla para que se realice correctamente sus actividades el día de la jornada electoral y que de alguna manera se garantice la instalación y el buen funcionamiento de las casillas electorales entre los requisitos que se deben cumplir para formar parte de alguna de estas dos vacantes es ser ciudadano mexicano también acreditar el nivel de educación media básica no militar en ningún partido u organización política y ser residente en el distrito electoral uninominal y no tener más de 60 años de edad aún hay tiempo para las personas que nos están viendo y escuchando y quieren ser parte de este proceso electoral como capacitadores pueden consultar la página de internet www.ine.mx o bien comunicarse el teléfono 01800 433 2000 es la información el reporte hasta el momento muy buenos días gracias carlos muy buenos días que tengas buen día bueno llegamos al final en c7 noticias desde la calle muchas gracias a nombre de todo el equipo y lo espero mañana jueves 7 de la mañana que tenga buen día gracias